¡Ah, más! Hombre, es que vaya opi más puesto ¡Tú de las, poy! O sea, ese garrito todavía está ahí Vale, pues voy a pegarle un pepazo Tenemos un cañón antitanque aquí, ¿eh? Uno fuera Voy a intentar zumbarme el garrito este Yo no veo nada, ¿eh? Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado Lo he quitado El destacamento es fuera Vale, está a tu lado, ¿eh? No sé quién está más avanzado ¿Está bien, Villar? El destacamento es fuera En tu izquierda ¡Cállate, Lourdes! Te repito que el garrito Que habían marcado está eliminado, ¿vale? Ya, ya, sí, lo he dicho Vale, vale, no es por pegarte, ¿o no? Vale, vale, vale Mira, acaba de ver a uno salir de ahí Cuidado, que he tirado granada, el EDIAR Por tu zona Cuidado, granada, Keko No lo veo Está muerto uno El cañón fuera Ay, que está aquí Tenemos aquí un tanque Joder, no me jodas Ahora que me he gastado Crío, creo que delante tenías uno O me lo he zumbado O me lo he zumbado En la casa, crío En la casa esta Muerto ¿Izquierda ha hecho? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Viene para mi casa Lo sé, lo sé, lo sé Cierra el puerto Te ha metido por el río, ¿eh? ¿Por dónde? Justo delante ¿Uno muerto aquí? A la izquierda Al lado del Opi Viene tanque, Keko Bueno, acabo de levantar Uno en esta acción A ver, Keko Keko, voy Tenemos que sacar el Opi Ya de aquí Van al Opi Pero directo, ¿eh? Juanma, al otro lado del albusto Juanma Si muere este hombre Que llevo delante Llevaré cuidado Si no, pues no No se ha dado el opo No se le invandería Aquí en el reactivo del sur Aquí seguramente Que haya un Garry Si tenéis munición Dejadla Vale, me he cargado A los de la casa Alguno queda Me está disparando ¡Ay! Me está espateando la cara, Laura Veo gente al fondo Veo gente al fondo, Laura ¡Ay! Tengo gente aquí ¿Me mata con mi propia granada? Sí, me mata con mi propia granada 50 euros Vale No quería cobrarte Porque lo hiciera Pero si quieres Genial Eh, más dao Más dao Que te he visto Por coño No te metas Cuidado Cuidado ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me he tirado a humo Casi no saben por dónde vamos Cachos de carne aquí ¡Mas mata! ¡Tan, tan, tan! ¡Titan! ¡Momento jodido! Hay un cañón cerca De mi posición, eh ¡Sí! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Migas! ¡No puedo ni moverme! ¡Migas! ¡Migas! ¡No! apóyame cabrón es un cañón a tu izquierda crío no tengo granada lo has visto muerto 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 el cañón ahora mismo está inhabilitado por falta de gente hay un tanque al lado del opi hay un tanque a la del opi cuidado lleva a satchel aléjate aléjate a tomar por culo buena corre corre me los disparo para los fuertes ya se ha matado eh ya no sé quién te ha matado ah vale vale pensé que era un pavo que estaba cerca ahora no lo veo estoy tirando gran quien ha puesto ahí un semi si si vale venga capturando vamos capturando es que no sé dónde está el puto tanque ese que dispara aguanta mierda riox tengo tu cabeza aquí eso eso ha dado un poco de yuyo eh salto a mí voy me la juego hay gente hay gente en el río en el río en el río un opi fuera salto al gary quitando gary quitándolo billar opi gary otro opi ay tío por qué tan lenta la queda mucho yo quiero ganar ganando o sea vivo ah pero todavía podemos tres tres que minutos no ya pero me refería de que estábamos tomando si si el chanque me ha matado el chanque no es 64 28 nada mal ya he matado miniatura miniaturas de especies que creo que ese tío me sigue en youtube y no ni 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 ni